Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo El bongo me está llamando para que pueda gozar Y si quieres guarachar, el bongo te irá llevando Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Cuando yo llego a una fiesta, con ganas de guarachar Llevo el ritmo del bongo Es el que me iba a enseñar tu vez Oye que bueno, que bueno va Oye venme que mi bongo Oye te invito mami a bailar Oye que rico para bailar Pero ven, ven que mi bongo Oye mami para tu arrachar Suena tu bongo Aja Ven pero ven, pero ven a gozar Oye suena, suena, suena lo ya Que yo te invito mami a bailar Pero ven, ven que suena ya Para bailar y para gozar Oye ven, ven que mi bongo Suena sonerito Suena sonerito Oye ven, ven que mi bongo 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 Solerito, solerito, solerito Solerito, solerito, solerito Solerito, solerito, solerito Solerito, solerito Solerito, 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 solerito Solerito, solerito Solerito, solerito Solerito, solerito Solerito, solerito